No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro al mar Que una mujer fantasma así Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que perdí Así quiero vivir Las puertas de dormido cerré Y ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que haré Aunque ya te perdí Música Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que perdí Así quiero vivir Así quiero vivir Así quiero vivir Música Música Música